Un mensajito que ya empezamos la clase, muy bien, empezamos con nuestra clase de esta semana, ¿no? Bien, ahí está, estás viendo en toda tu pantalla nuestra diapositiva, nuestra presentación, ¿ya? Bien, a ver, esta semana vamos a ver triángulos, los triángulos, ya el año pasado me imagino en cuarto de primaria te presentaron a los triángulos, ¿verdad? ¿Qué son los triángulos? ¿Qué es un triángulo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es un triángulo? ¿Qué idea tienes? ¿Qué es un triángulo? Ahora le van a ir a la calle, estás caminando, vas a comprar pan y te preguntan qué es un triángulo, ahí está, muy bien, Fabricio, así hay que preguntar, claro, mira, qué ordenado y qué rápido se participa, sí, Fabricio, te escucho. Un triángulo es una figura de tres lados iguales. Figura de tres lados iguales, me dice, ¿ah? Listo, vamos a ver por ahí, chunga, ¿qué opina? Es una figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales. Ya, mucho más específico, ¿verdad? Mucho Google. Formado por la unión de tres puntos no colineales. A ver, Alessandro, ojo, no pido que lean, ¿ah? Simplemente deme su opinión, nada más, que recuerda. Para mí es un triángulo es la unión de tres líneas con tres segmentos. Ya, tres líneas, tres segmentos, listo. Buenas ideas, tenemos una referencia. Pero para cuando alguien te pregunte qué es un triángulo, tú siempre tienes que empezar por lo siguiente, por algo bien genérico. Un triángulo es una figura geométrica, ¿correcto? De tres lados. Eso está claro, ¿ya? Ahora vamos a lo específico. Un triángulo es una figura geométrica, así como muchas figuras, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un hexágono, un hexágono, un hexágono, un hexágono, todos son figuras geométricas, ¿correcto? Entonces, un triángulo es una figura geométrica, para empezar. Segundo, que está formado por tres puntos no colineales, ¿ya? Está formado por tres puntos no colineales, ¿qué son tres puntos no colineales? ¿Qué son tres puntos no colineales? Vamos a dibujar tres puntos aquí en la pantalla, ahí va. Silencio, silencio, párate un crófono. Le he hecho la novela. Acá tengo un punto, mira. Por acá tengo otro punto. Y por acá tengo otro puntito más. Yo te pregunto, estos tres puntos. ¿Con estos tres puntos yo puedo formar un triángulo? No te pregunto, es una pregunta, además levanta la mano, ahí está, Pedro. Te escucho, Pedro. No, pero, profesor. No se puede, ¿no? A ver, tratemos, vamos a ver, dibujamos una línea, un segmento para unirlo, porque hay que unir, ¿ah? No, no, no solo basta tres. Sí, teacher. Hay que unir acá, a ver, ahí está. Espera, 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 que no me deja. Vamos a arreglar esto, vamos a configurar para que pueda manipular mejor acá. Muy bien, allá voy, allá voy de nuevo. Allá voy de nuevo. Vamos a unir, dice. El profesor dice que está formado por la unión de tres puntos. Ya. ¿Esto será un triángulo? Pedro dice que no, claro, que no. No hay forma, ¿no? Estos serán dos segmentos juntos, o un segmento grande, ¿no? Dividido, ¿no? Pero no es un triángulo. Correcto. Un triángulo es una figura geométrica, no te vayas a olvidar nunca, ¿ya? Pero formado por tres puntos no colineales. Estos puntos son colineales, así que no puede estar, no existe este. Lo vamos a eliminar. ¿Qué pasó? A ver, algo urgente, me quiero informar por ahí. Andrés, te escucho. ¿Puedes participar? Déjame terminar, campeón. Ahorita termino de explicar. Listo. Tengo aquí tres puntos no colineales. Entonces, el triángulo es una figura geométrica formada por tres puntos que estás viendo en la pantalla no colineales, unidos mediante segmentos. Nada más vas a decir, ¿ya? Nada más. De ahora en adelante ya sabes cómo responder. Finalmente, para terminar, ¿no? Unidos mediante segmentos, sobre, ¿dónde encuentras este triángulo? Una superficie. Sobre una superficie plana. O sea, sobre el plano. Ya está. Definición de triángulo, ¿sí? Listo. A ver, ¿qué dice por acá? Mira, a ver. Es una figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales del plano mediante segmentos de línea recta. Mira, a ver. Lo mismo que nosotros hemos aprendido había estado escrito en tu libro. Nosotros lo aprendimos sin necesidad de leer. Lo aprendimos construyendo el triángulo. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, los triángulos tienen vértices y los vértices tienen lados que corresponden a cada vértice, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar de herramienta por aquí. Tenemos este vértice A y corresponde a su lado opuesto a. ¿Qué significa? Ahorita te explico. Vértice B, vértice C y vértice B. Si tu vértice A tiene una medida mayor que los otros dos, este lado será más grande, ¿ya? Si el vértice C tiene una medida de un ángulo más pequeñito comparado con los otros dos, entonces este lado será más pequeño. ¿Correcto? A eso se refiere. El vértice A y su lado opuesto. Con relación a su lado opuesto. Muy bien. Continuemos. La anotación del triángulo siempre será de esta manera, mira, ve. Cada vez que veas esto, acá leerás como triángulo ABC. Ten cuidado, la lectura es importante. Triángulo ABC se lee. Entonces, los elementos que acabamos de ver son, ¿no? Los elementos son los lados, los vértices, las longitudes de cada lado, ¿ya? Los ángulos internos y los ángulos externos. A ver, solo aquí. Ángulos externos. No te vayas a confundir. Lo que estoy pintando en este momento es un ángulo externo. ¿Correcto? Lo que estoy pintando en este momento es un ángulo externo. ¿Correcto? Lo que estoy pintando en este momento es un ángulo externo también. Profesor, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Porque siempre puede aparecer una duda por ahí. Y, entonces, trazo por aquí otra línea, trazo por aquí otro segmento, otra prolongación de lado, trazo por aquí. Y trazo por aquí otro ángulo externo. Mira, 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 mira. Ya, con rojito, ya. Trazo por aquí otro ángulo externo. Trazo por aquí otro ángulo externo. Mira, dibujo ahí. Y otro. Profesor, ¿son seis ángulos los ángulos externos? Pregunto. ¿Son seis? No. Lo que pasa es que estos dos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Pero tú solo vas a contar de los seis, vas a contar a tres. Uno por cada vértice. No dos. Uno. Entonces, el no, a él no lo cuentas y a él tampoco no lo cuentas. ¿Ya? O cuentas a él o cuentas a él. Pero uno solo es el externo. ¿Correcto? Luego van a aparecer propiedades. Acuérdate, ¿ah? Solo uno es el externo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos aquí clasificación de los triángulos. Esto tienes que saberlo como si fuera tu propio nombre. ¿Correcto? Todos saben su nombre, ¿verdad? Ah, ya. Listo. Entonces, esto tienes que saberlo como si fuera tu propio nombre. A ver. Triángulo equilátero. ¿Qué significa triángulo equilátero? Equilátero 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 equ No te olvides, ¿ya? Estas son las condiciones de este triángulo equilátero. Muy bien. Ahora viene el triángulo isósceles. Vamos a ver por acá, marcamos por aquí. El triángulo isósceles. ¿Qué es iso? Isó nos da referencia de igualdad, pero de A2. Igual de A2. ¿Qué significa? Que este triángulo tiene dos lados iguales, nada más. Dos lados iguales. Un pequeño detalle. Si tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos a estos lados, ¿cómo serán? También serán iguales. Mira, también serán iguales. Lados iguales, los ángulos opuestos serán iguales. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos con el escaleno. Ya terminamos con el escaleno. Nombres rarísimos estamos aprendiendo hoy día. Equilátero, isósceles y escaleno. Este es el más raro de todos, pero súper fácil. El más facilito. Este es el triángulo que no tiene ningún lado igual. Todo diferente. Como quieras dibujarlo. Ángulos también diferentes. No tiene nada igual. Ni los ángulos son iguales, ni los lados son iguales. No tienes que recordarte más que del nombre, que parece a una escalera, ¿verdad? Pero se llama escaleno. ¿Ya? Escaleno, aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Y todos sus ángulos diferentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como yo estoy seguro que son niños muy inteligentes, puedo preguntarles inmediatamente. A ver, clasificación de los ángulos según sus lados, voluntariamente. Levanta la mano. Ahí está, André. Te escucho. Profesor, nosotros no somos ese salón. Ya. Triángulo equilátero, triángulo escaleno y triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Muy bien. Explíqueme las características del triángulo isósceles. okay, profesor. Yango, si dos de sus, de su lado son, si dos de su lado son, si dos de su lado son congruentes, Uy, señor. ¿Qué puedo pensar? Vamos a ponerle su nota. Vamos a poner la nota por aquí donde está chunga. Listo. A ver. Otro más. Voluntario a voluntario. No te estoy obligando. Voluntario, tú estás levantando tu mano a voluntario. Listo. Alessandro, te escucho. La misma pregunta. Primero, clasificación de triángulos por sus lados. Nada más. El equilátero, el isósceles y el escaleno. Perfecto. Explícame usted las características del triángulo equilátero. El del equilátero. El equilátero tiene los tres lados iguales. El isósceles. No, no, no. Solo del equilátero. Nada más. Nada más me quieres elegir sobre ese triángulo equilátero. Que tiene tres lados iguales. Ya. Nada más. Y que deben medir. Tienen que medir lo mismo, los tres lados. Si son iguales, tienen que medir lo mismo. Ya sabemos. Nada más. Nada más. Listo. Vamos a ponerle su nota. Muy bien. Calderón. Vamos a ponerle su nota, Calderón. Listo. Continuamos por acá. Pedro Guerrero, te escucho nuevamente. Ya, profesor. Por sus lados son equilátero, escaleno y isósceles. Ya. Ahora explíqueme usted las características del triángulo escaleno. Si uno de sus tres lados son congruentes. No son congruentes. O sea, puede dibujarlo de cualquier forma. Ninguno, entonces. Si uno lo escuché yo. Ninguno. 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 Sus ángulos, ¿cómo son? Diferentes. También son diferentes. Correcto. Vamos a ver por acá. Pedro Guerrero. Listo. Y nuestro amigo. A ver. ¿Quién más está? Nadie más levanta la mano, ¿no? Fabricio, ¿levantaste la mano? Creo que no. Sí, no. Sí, no. No. Sí, no. No quiere. Ya. Listo. No hay problema. No te estoy obligando, ¿ah? Tú solo me dices si quieres que te ponga 20. Si no, no levantas la mano. Bueno, muy bien. Ya nos quedó claro sobre la clasificación de triángulos por sus lados. Ahora viene clasificación por sus ángulos. Ya. Tenemos el triángulo. Escucha bien este nombrecito. Y si te das cuenta, la clasificación por sus lados, por sus ángulos, perdón, por sus ángulos, todos acaban en ángulo, mira. Ángulo. ¿Ya? Todos acaban en ángulo. Todos acaban en ángulo. Ah, no te vayas a olvidar. Mira. 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 Yo te digo clasificación por sus ángulos y me vas a decir escaleno. Mal. Mal. ¿Ya? Listo. A ver, apágame ese micrófono que si no todo el barrio va a decir que están teniendo clases de geometría. Listo. Muy bien. A ver. A ver. Entonces, el primero se va a llamar acu. Acutángulo. El segundo se va a llamar obtusángulo. Y el tercero rectángulo. A ver, uno por uno, profesor, explícame despacito. Allá vamos. El primero, acu. ¿Qué es acu? Acu. Agudo. Agudo. ¿Cómo? Agudo. Acu es agudo. No es agua, por si acaso. Agudo. Agudo. Ángulo agudo. Triángulo de ángulos agudos. Significa que todos sus ángulos, los tres... Tienen que ser agudos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a preguntar. No te vayas a haber olvidado. Semana 10, semana 11. ¿Ya? ¿Qué es un ángulo agudo? A ver, levanta la mano, participa voluntariamente. Nadie te está obligando. ¿Qué es un ángulo agudo? Semana 10, semana 11 de tu cuaderno. ¿Ah? ¿Qué es una... Nadie? Nada, no te acuerdas. A ver, Alessandro. Ahí está, este, Valeria. A ver, la verdad, vamos a darle una oportunidad a Valeria que está entrando ahorita. A ver, Valeria, te escuchamos. ¿Qué es un ángulo agudo? El ángulo agudo es un... El ángulo agudo es un ángulo menor de 90 grados. ¿Nada más? Hay un intervalo. Mayor a, menor a. Y mayor... Y menor... No, menor a 90 grados y mayor a 0 grados. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese era el ángulo agudo, ¿te acuerdas? ¿Ya te acordaste? Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso. Eso habíamos estudiado en la semana 10. Muy bien, vamos a ponerle su nota. Lo prometido es deuda. Yo le dije, si te acordabas, ángulo agudo, donde estamos por acá, Guamaní, H, 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 H. Aquí está. Listo. Y su nota. Ya está. Seguimos. Entonces, ¿qué te dice? Este triángulo, todos sus ángulos tienen que ser menores a 90. Lógicamente mayores a 0, pues, ¿no? Y menores que 90, mira. Aquí está. ¿Ya? Alfa, beta y quita son menores de 90 grados. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? El siguiente triángulo. Obtusángulo. Acuérdate, todos terminan en ángulo. Obtusángulo. ¿De dónde viene esta palabrita? De la palabra obtuso. Obtuso. Obtuso, allá. Obtuso. Y tú sabes qué significa que es un ángulo obtuso, ¿verdad? Ahí veo una mano levantada. Alessandro, te escucho. ¿Qué es un ángulo obtuso? Ángulo que mide más de 90 grados. ¿Nada más? Y hasta 360 grados. A ver, a ver, a ver, a ver. Una mano levantada por ahí. André, te escucho. Mira, más de 90 grados y menos de 180 grados. Menos de 180 grados. Más de 90, menos de 100. No, vaya a ser hasta 360 toda la vuelta. No seas malo. Obtuso nada más es de 90, ¿verdad? Hasta antes de 180. O sea, más de 90. Desde el 91, digamos. 91 hasta antes del 180, que sería 179. Una cosa así, si queremos hablar de ángulos enteros. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ese es el ángulo obtuso. ¿Qué significa? Este triángulo obtusángulo, triángulo obtusángulo, tiene un ángulo de esas medidas. Por ejemplo, este ángulo puede medir. A ver, un ángulo obtuso, un ejemplo de ángulo obtuso. André. 110. 110. 110, dice. 110. ¿Listo? ¿Puede medir 110 o no? Un ejemplo. ¿No? Más de 90, ¿no? Y menor que 180, lógicamente. Ángulo obtuso. Entonces, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Facilito, ¿no? El triángulo obtusángulo, aquel que tiene sus tres ángulos menores que 90 grados. Tres ángulos agudos. Triángulo obtusángulo, aquel que tiene un ángulo obtuso. Los demás, lógicamente, tienen que ser agudos, ¿verdad? Triángulo rectángulo. ¡Uy, qué fácil! Significa que debe tener un ángulo recto. Y un ángulo recto, tú sabes que mide 90 grados. ¿Ya? Muy bien. Aquí está. Mira su dibujito. Ángulo recto siempre se simboliza con un cuadradito, ¿verdad? Listo. Es súper fácil. Muy bien. Ya está. Ya aprendiste. Ah, una cosita más. En el triángulo rectángulo, sus lados que forman el ángulo recto, los lados de este ángulo, se van a llamar cateto. Cateto y cateto. Y el lado que se opone, se opone al ángulo recto, se va a llamar hipo. Hipo. Hipotenusa. ¿Ya? Hipotenusa. Nada más. ¿Qué te parece? Bonito, ¿no? Bonito. Un dato más. Un dato más antes que me olvide. Un dato más. La suma de los dos ángulos, la suma de los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo siempre, siempre, siempre será igual a 90 grados. No te olvides, ¿ah? ¿Por qué, profesor? Porque la suma de los tres es 180. Pues, si acá tienes 90, ¿cuánto falta para 180? 90 más. 90 más 90. Estos dos tienen que sumar 90. Siempre que sea un triángulo rectángulo. Siempre que sea un triángulo. Ahora sí. Se acabó el tiempo. Ya. Ya está. Facilito, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Nota. 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 Quiero mi nota. Quiero mi nota. Quiero mi nota. Empiezo. Levanta la mano. Voluntario. Yo no te obligo. Nadie te obliga. Nadie. ¿Quieres 20? Levanta la mano. ¿No quieres 20? Esconde tu mano. Listo. Vamos a ver. ¿Quiénes quieren 20? Ahí está Pedro. Te escucho. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Te escucho. Pedrito, prende tu micrófono. Listo. Es ocultángulo, octusángulo y rectángulo. A ver, de nuevo, en la primera no se la escuchó muy bien. A ver, el primer triángulo. Ocutángulo. Ocutángulo. A. A. Acutángulo. Ya. Acutángulo, octusángulo y rectángulo. Ya tú sabes que viene, ¿no? Te puede preguntar cualquiera de los tres. Díganme usted las características del triángulo octusángulo. Octusángulo. El ángulo octusángulo. Triángulo octusángulo se llama. Triángulo octuso y mide más de 90 y menos de 180. Claro. Es el que contiene un ángulo octuso, ¿verdad? Correcto. Vamos a ponerle su nota inmediatamente. Ya sabes, ya sabes, ya sabes dónde está, dónde está. Guerrero, aquí está. Le ponemos otro 20 más. Listo. Ya tú sabes, ¿no? Muy bien. Continuamos por acá. Otra mano levantada. Alessandro Calderón. Listo. Ya tú sabes. La significación de los triángulos según sus ángulos. El triángulo acutángulo, el triángulo octusángulo y el triángulo rectángulo. Explíquenme usted las características del triángulo acutángulo. Acutángulo. El triángulo, disculpe, el triángulo acutángulo nos decía si sus tres ángulos son agudos. ¿Y qué significa que sean agudos? ¿Cuánto miden esos ángulos? Mayor a cero grados y menor de 90 grados. Correcto. Muy bien. Vamos a ponerle su nota. Muy bien. Vamos a ponerle su nota. Ahí está. 20 por aquí. Listo. Por ahí tengo otra mano levantada. André. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Triángulo acutángulo, triángulo octusángulo, y triángulo rectángulo. Rectángulo. Muy bien. A ver, explique usted las características del triángulo rectángulo. Ya. Uno de sus ángulos es recto. Ya. ¿Cuánto mide? 90 grados. ¿Qué más? ¿Qué más? Todos los lados ven a medir 90 grados. Los lados. Los lados se miden en grados. Los lados, me ha dicho, ¿ah? Todos sus lados. Los ángulos, los ángulos, los ángulos. Está quedando grabado, ¿ah? Por si acaso, para que no diga el profesor. Está participando André, déjalo, déjalo. André, sigue, sigue. ¿Ya terminaste ahí? Termino para ponerlo. Sí, con el dos. Y que dos lados se llaman cateto y de un lado se llama hipotenusa. ¿Dónde se ubica la hipotenusa? ¿En el ángulo mayor, Pichu? Bueno, en el... Del ángulo hacia la base. Del ángulo hacia la base. Ya. ¿Hasta ahí nomás? Listo. Vamos a ponerle su nota. ¿Dónde está su nota? ¿Dónde está? Chunga. Chunga. Listo. A ver. Bueno, en base a sus respuestas le podemos poner una nota más o menos así, ¿no? Listo. Ya está. Por ahí teniendo su nota levantada. Fabricio. Fabricio, manos levantadas. Espera en su turno. Listo. Listo. Muy bien, Fabricio. Clasificación de los triángulos. ¿Qué pasa con los ángulos? Acutángulo, octusángulo y rectángulo. Explique usted las características del triángulo acutángulo. Sus dos ángulos son agudos. A ver, a ver, a ver, de nuevo, de nuevo voy a preguntar. Explique usted las características del triángulo acutángulo. Sus dos lados, sus dos ángulos son agudos. ¿Sólo dos? Él ha dicho dos, la palabra dos. Nada más. Espera, espera, deja que termine, deja que termine. Sus tres ángulos son agudos. Ya. ¿Qué significa que sea ángulo agudo? ¿Cuál comide un ángulo agudo? Que es mayor de cero grados y menor de 90 grados. Correcto. Vamos a poner la nota. Por poquito, ¿no? Por poquito no lo hace correctamente. Hay que te prestar un poquito más de atención. ¿Cuál es lo que veo? Fernández, un momento. Ya te estoy escuchando, tranquilo. Listo, estoy poniendo su nota. Listo, muy bien, llegó tu momento. Llegó tu momento, giro. Giro. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Te escuchamos. ¿Hay triángulo isóceles? ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando, por eso me preocupa. Sigue. ¿Qué clasificación de triángulos? Según sus ángulos. Ah, según sus ángulos. El triángulo isóceles dice que es igual a su base. El triángulo escaleno. Si sus tres lados, dos no son como antes. Déjalo, déjalo, está participando. Y triángulo, acutángulo. Si sus tres ángulos son agudos. A ver, a ver, a ver, a ver. Justo estábamos hablando de eso, ¿no? Cuando te pregunte, estoy hablando en general para todos. Cuando les pregunte, clasificación por sus lados. Tú no me vas a decir, profesor, el triángulo acutángulo, ¿no? Porque esa es la otra clasificación. Clasificación por sus lados es una cosa. Clasificación por sus ángulos es otra cosa. A ver, última oportunidad. Tiro. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Te escuchamos. Triángulo, bueno, triángulo obtuso, teacher. Si uno de sus ángulos es obtuso. No, no, no. Solo mencióname los tres nombres. Triángulo rectángulo. No me describas a ninguno. Triángulo acutángulo, triángulo obtuso y triángulo rectángulo. Ya, triángulo obtusángulo se llama. Ya, campeón, no se llama triángulo obtuso. Triángulo obtusángulo. Todos acaban en ángulos. Triángulo. ¿Ya? Ahora sí viene la segunda pregunta, pues. Explique usted cuáles las características del triángulo rectángulo. Ahí está. Dice que tiene la hipotusena, la cateto, la cateto. Cateto y hipotemusa. Ya, a sus lados se llaman catetos y también se llama hipotenusa. Muy bien, es una característica. Otra característica del triángulo rectángulo. Yo creo que el cateto es igual al, son iguales al cateto. Y la suma de los catetos me da hipotemusa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa no era la explicación que habíamos dado todavía, ¿no? Parece que ahí está entrando lo que es el teorema de Pitágoras. Eso lo íbamos a ver más adelante. A ver, estamos viendo las características simplemente de los triángulos, de acuerdo a su clasificación. El triángulo rectángulo, campeón, escúchame. Campeón, tiro. El triángulo rectángulo se caracteriza por lo siguiente. Primero, tiene un ángulo recto, ¿correcto? Tiene un ángulo recto que mide 90 grados. ¿Ya? Segundo, los lados que forman este ángulo recto se denominan catetos. ¿Correcto? Otra característica. El lado que se opone al ángulo recto se llama la hipotenusa. Siguiente característica. La suma de los dos ángulos agudos siempre va a ser 90 grados. Nada más. ¿Ya? Esas eran las características de él. Y lo habíamos visto aquí, ¿verdad? Aquí está, mira, ve. Mira la pantalla. Mira la pantalla. Aquí está lo que habíamos explicado. ¿Ya? Listo, campeón. Vamos a ponerle su nota. Ha participado. Ha participado. ¿Dónde está? Por aquí. Iro. Ahora Iro va a estar más atento para participar de manera correcta. Listo. Ahí está. Continuamos, campeón. A ver, apagamos micrófono, Iro. Continuamos escuchando atentamente, ¿ya? Iro, Iro, micrófono, por favor, apágalo. ¿Quieres decirme algo más, Iro? Falta dos minutos para que termine la clase. Este me dijo cinco minutos antes. Ahí te olvidaste. Listo. No, teacher, lo que pasa es que estaba... Te iba a decir algo. A ver, a ver, termine la clase, por favor. Estaba participando, Iro, por eso no lo interrumpí. Bien, está bien. Iro, dime, ¿qué pasó? Las notas están iniciando. Así es. Nuevo mes. Empezamos de nuevo todo, ¿verdad? Las participaciones. Claro que sí. Todo en blanco de nuevo. Las participaciones. Bien. Continúo por acá. Teoremas fundamentales, préstame atención. Sí, sí. Préstame atención. Teoremas fundamentales, ¿ya? Ya, escúchame, escúchame. Tengo que avanzar esta parte de la teoría. Se acaba y empieza con los ejercicios. Por lo menos terminemos la teoría de explicar para que tú puedas solo hacer los ejercicios. Dame cinco minutos más y nos vamos. ¿Estamos de acuerdo todos? Listo. Ya, ahora, si después de esos cinco minutos quieres quedarte otros cinco minutos, solo los que deseen, no es obligatorio. Porque va a quedar grabada la clase, así que no tienes nada que perder. No es obligatorio. Si quieres quedarte cinco más para resolver dos ejercicios más, yo no me molesto. ¿Ya? Yo no me molesto. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Cinco minutos para terminar la teoría. Ahí vamos. Rapidito. Escúchame. Teoremas fundamentales. ¿De qué se trata? Tengo tres teoremas. Tengo tres. El primero, el segundo y el tercero. ¿Qué dice el primero? El primero me dice, la suma de los tres triángulos, de los tres ángulos internos dentro de un triángulo, siempre, siempre, escúchame, siempre, siempre va a ser 180 grados. Acuérdate para siempre, hasta que seas viejito y te lleve Diosito. ¿Ya? La suma de los tres ángulos internos de un triángulo, siempre, va a ser 180 grados. ¿Ya? No te vayas a disparar. No te vas a ir con Diosito, pero yo nunca me voy a ir con Diosito. No te vas a ir con Diosito. Ya, te vas con tu abuelito, entonces. Listo. No, no. Muy bien. Continuamos. La suma de los tres ángulos externos de un triángulo. Ya te expliqué que los tres ángulos externos, ya, externos, son los de un solo lado del vértice. No vayas a tomar a los seis ángulos. Ya te expliqué por qué. Un, dos, tres. La suma de estos tres siempre, de nuevo escribo la palabra siempre para que no te olvides, será 360 grados. ¿Ya? La suma de estos tres ángulos externos siempre será 360. ¿Ya? En el otro caso, ay caramba, se quedó pegado esto. Espérate un ratito, ahora sí. 360. En el otro caso, voy a escribir por acá 180, ¿verdad? Ahí está. Seguimos. Último teorema. De estos tres teoremas fundamentales, el último. La medida del ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes. La medida de cualquiera de sus ángulos exteriores, ya sabes que son tres, siempre será siempre, 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 será igual a la suma de los dos no adyacentes. ¿Quién es el adyacente? Este que está aquí. Él no, no entra. No. Ellos dos sí. La suma de ellos dos es igual al ángulo exterior. Así para los otros dos ángulos exteriores. ¿Correcto? Listo. Ya acabamos, ya acabamos. Ya se acaba la teoría. Acuérdate de estos tres teoremas fundamentales. El primero, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre será 180. El segundo, la suma de los tres exteriores siempre será 360. Y el tercero, todos los ángulos exteriores, el ángulo exterior siempre va a sumar, va a ser el resultado de la suma de los dos interiores no adyacentes. Dos interiores no adyacentes, que no estén a su costado. ¿Ya? Listo. Vamos. Último. Ahora bien. El último. ¿No podemos explicar sobre las teorías fundamentales? Ah, sobre los teoremas fundamentales, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Sobre esto? Sí, no íbamos a explicar. No, 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 no. Esto ya no. Esto, escúchame bien, por eso te estoy diciendo, préstame bastante atención. Quiero terminar de explicar la teoría. ¿Ya? Y termino con el teorema de Pitágoras. Teorema de... ¿Quién es Pitágoras? Pero es Pitágoras, es un matemático... Grecia. Grecia, ¿ya? Un matemático, filósofo de la antigua Grecia, ¿ya? Él descubrió el siguiente teorema. A ver, Fabricio, por favor, ayúdame, gracias. Listo. Él descubrió el siguiente teorema. ¿Qué dijo? Observó un triángulo rectángulo, que tú acabas de aprender sus características, ¿verdad? El triángulo rectángulo. Y dijo, bueno, los lados se llaman catetos. Y el que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa, ¿correcto? Esto es la hipotenusa, hipotenusa. Y aquí están los catetos. Y dijo así. La suma de los catetos elevados al cuadrado, o los cuadrados de cada cateto, la suma de ellos dos, siempre, nuevamente la palabrita siempre, ¿ah? No te vayas a olvidar. Siempre. Será igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Repito. La suma de los cuadrados de los catetos siempre será igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Esto siempre en un triángulo rectángulo. No vayas a creer que cualquier triángulo funciona. Solo en un triángulo rectángulo. Ahí está. ¿Quedó claro? Listo. Teoría terminada. He cumplido con ustedes el día de hoy. Se acabó la hora. Te pregunto. ¿Deseas quedarte para resolver un par de ejercicios? Sí, pero no se me está aquí. Eso es lo que yo creo que sea. No, 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 no. Te retiras en silencio, Fabricio. Apaga tu micrófono. Gracias. Te retiras en silencio. ¿Ya? Chao. Y los que quieren, levantan mano. Nada más. ¿Listo? Los que quieren quedarse, levantan manito. Nada más. Nada más. Y seguimos en silencio trabajando dos ejercicios más. No te preocupes. Dos ejercicios y nos vamos. ¿Ya? Más o menos como para que entiendas lo que hemos hablado en la teoría. Listo. Muy bien. Dibuja un triángulo equilátero, dice. ¿Cómo podrías dibujar un triángulo equilátero de 4 centímetros? A ver, ojo, no es que dibujo mágicamente y me sale un triángulo equilátero. A ver, hay procedimiento, hay una técnica para que el triángulo se... Para empezar, tú sabes ya lo que es un triángulo equilátero. Si no, voy a preguntar. A mí te vayas a haber olvidado. Hace cinco minutos hemos hablado. No vaya a ser que te has olvidado. A ver, Alessandro, ¿qué es un triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales y congruentes. Correcto. Tres lados son iguales o congruentes. Por lo tanto, sus tres ángulos son iguales también y les dije que sus tres ángulos miden 60 grados. ¿Te acuerdas? Eso les dije como un dato adicional. A ver, trata de dibujar un triángulo equilátero y luego mide, mide que tenga tres lados iguales. Rapidito, vamos, en una hoja, agarra una hoja con tu regla. ¿Cómo harías? Profesor, yo lo he hecho de esta manera, yo he hecho este procedimiento, así me sale más rápido. Ah, puede ser, a la primera lo intenté hacer, me salió muy agudo, nuevamente lo hice. Profesor, yo usé mi transportador, soy más hábil, más rápido, me salió con mi transportador. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo terminaste? Oye, para dibujar un triángulo equilátero no te vas a demorar medio día. Yo creo que eso lo haces en dos minutos. Listo, por ahí ya tengo un triángulo a pulso. Mira, su mano tiene transportador incluido. Lo dibujó a pulso, dice que es equilátero. Eso significa, Valeria, mide tus lados ahí, agarra una regla y mide, y los lados tienen que medir cuatro. Cada uno exactamente, ni una rayita más, ni una rayita menos, si no, no es equilátero. Yo no puedo agarrar, a ver, escúchame, yo no puedo agarrar y yo no puedo decir, a ver, yo agarro acá, dibujo acá, dibujo acá, ya listo, equilátero, equilátero. Le escribo el número 444 y el profesor ya tiene que saber, tiene que entender, esto no es equilátero, esto no es equilátero. Agarra con tu regla y mide exactamente acá, tiene que medir cuatro, cuatro y cuatro. A ver, ¿cómo haces? A ver, hay una técnica. Vamos a ver, ¿la sabes? Me la cuentas. Ahí, por ahí, lo estoy viendo, Alessandro, está como un poco borroso su pantalla. Ah, es que se ha puesto filtro, pero el filtro no permite que uno vea lo que hay en la pizarrita. Ahí está, mira, ha utilizado el aplicativo Pongi o Plain. Con ese aplicativo fácilmente ha podido dibujar su triángulo. El aplicativo Pongi o Plain te sirve para muchas actividades. Es un aplicativo diseñado por una ingeniería. Todavía, campeón, nos vas a explicar qué más, qué más, pero lo has medido bien, ¿verdad? ¿Has medido bien y mide cuatro centímetros? Listo. A ver, alguien más que lo haya hecho en una hojita en blanco. Ya tenemos el ejemplo del Pongi o Plain. A ver, por ahí veo a André. André también ha dibujado, pero como que le salió a la primera, no le salió a la segunda. Sí le salió, me parece, ahí ha dejado la huella del delito, ¿no? Ahí está claramente en el cuaderno la huella del delito, donde un trazo y después tuvo que borrar. Lógicamente, porque puede pasar, ¿sí o no? Bueno, puede pasar. La cosa que el profesor está pidiendo que mida cuatro centímetros. Y en la primera no medía cuatro centímetros. A la segunda sí midió. Pero yo te voy a enseñar una manera donde en una primera sí va a medir cuatro centímetros. Y lo vas a hacer en cualquier lugar, de cualquier tamaño tu triángulo. No necesariamente de cuatro. Mira, por ahí, Iro. Muy bien, Iro. Iro, mide con una regla los tres lados. Tienen que medir cuatro. A ver, campeón, mide cuatro. Exactamente. Ni una rayita más, ni una rayita menos. A ver, mídelo, mídelo con tu reglita cada lado. Listo. Vas a hacer lo siguiente. Todos tenemos nuestro compás, ¿verdad? Todos tenemos un compás. ¿Te acuerdas que yo te dije? Compra tu compás, profesor, muy caro. Sí, pero puedes ahorrar. Y hasta que logres juntar dos soles, ¿correcto? Y vas y te compras tu compás. Listo. Dos soles me costó a mí. Listo. Muy bien. Agarras una hojita cualquiera. Agarras una hojita. Agarras una... ¿Dónde está mi hojita? Se me acaba. A mí no me ha costado cinco soles. A mí me ha costado cinco soles. Cinco soles. Él ha ahorrado un año. Yo ahorré medio año nada más. Él ahorró un año. Listo. Cinco soles. ¿Tú sabes lo que son cinco soles? Yo lo traigo. Imagínate. Ya. Son cinco, pues. Listo. Muy bien. Agarras tu compás. Tu hojita. Agarras una regla. Y tu lápiz. Un lapicero. ¿Ya? Traza en tu hojita un segmento de... Cuatro centímetros. Nada más. Ahí. 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 Cuatro centímetros. A ver, yo voy a trazar primero. Rápidamente trazamos por acá. Cuatro centímetros. Nada más. Tú sabes que aquí en geometría aprendemos haciendo. Ahí está. Rapidito. Primer paso. Primer paso. Ahí lo tienes. Primer paso. Nada más. Segundo paso. Segundo paso. Agarras tu compás. Segundo paso. La punta del compás lo vas a poner... La punta del compás lo vas a poner en un extremo del segmento. Y la punta del lápiz en el otro extremo. Se supone que mide cuatro centímetros, ¿no? Tú has medido cuatro centímetros. Luego vas a dibujar de esta manera un cuadrante así mirable. ¿Ya? Voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo y te muestro. Tú también tienes que estar haciéndolo. Rápido. Ya. Listo. Ya lo hiciste. No me mires, ¿ah? No me... ¿Cómo? Recibe, encuentre mi compás. Se perdió el... Imagínate. Se busca compás. Ahí está. Mira lo que me hacía. ¿Te ha pasado así? Así, así, así. Ahí está. Mira mi pantalla. Mira mi pantalla. Listo. Segundo paso. Bueno, tercer paso, ¿no? Primer paso fue trazar el segmento. Ahora primer... Segundo paso. Tercer paso. Vas a poner en el otro lado la aguja del compás. Nuevamente ubicas la punta de tu lápiz en el otro lado, en el otro extremo. Y empiezas a marcar otro cuadrante. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a dibujar. Sobre la mesa se dibuja mejor. Listo. Ahí está. Mira. Así tiene que quedarte. ¿Ya? Profesor, ¿para qué? Este punto de intersección le vas a dibujar un puntito acá. Ya vas a marcar el punto de intersección. A ver. Marca. Listo. Ya tenemos. Así tiene que quedarte. ¿Ya? Sí, ya no se ve nada. Como no se ve nada. En mi video. ¿No se ve? Sí se ve. Dice que dibujo el ángulo equilátero así de 4 centímetros. Y nada más está en blanco. No dice nada. No, no. En mi video, campeón. Ah, ya. Él no me está viendo a mí. Seguro debe estar en un celular. Voy a dejar de mostrar. A ver. Voy a dejar de compartir. Ahí estoy. Ahora sí estoy yo. Sí lo veo. Ahora me ves, giro. Ahí está el segmento que acabo de hacer. He hecho con mi compás desde este lado. He girado. Luego le puse en el otro lado. He girado. Ya se hicieron dos cuadrantes. Y en la intersección le puse un puntito. Finalmente, voy a unir ese puntito con los extremos del segmento. Con mi regla. Ya. Voy a trazar. A ver. Acá tengo mi regla. Trazo. 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 ¿Qué estás haciendo, profesor? ¿Estás jugando? Sí. Puede ser mi curso así. Nos toca jugar en geometría. Jugamos. Listo. Muy bien. Hacemos por acá. Otro por acá. Ya está. Ya uní los dos. Mira, mira, mira. ¿Qué me ha salido? Mira, iro. 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 Ahí está. Ahora vas a medir. Eso lo copiamos en nuestro libro. Claro. Ahí en tu libro. Vas a comprobar que y ahora ese triángulo, ese equilátero, sí. Agarra con tu regla y mides. Mides cuatro por acá. Debe medir cuatro por acá también. Y debe medir cuatro. Abajo sí mide cuatro porque es el segmento que tú trazaste primero, ¿no? Cuatro. Luego de ahí, los dos. ¿Mide o no mide? A ver. Ajá. Ajá. Muy bien. Ahora, segunda verificación. No contento con eso. Agarra tu transportador y mide. ¿Cuánto se supone que tiene que medir cada ángulo? 60 grados, ¿verdad? Mide. Ahora no hay transportador, dice. Tu transportador que te costó carísimo. ¿Cuánto te costó? Un sol 50 me costó a mí. Un sol 50. Un sol. Tremendo transportador. ¿Listo ya? ¿Lo tienes? ¿Cuánto mide? ¿60, sí o no? ¿No mide? ¿Cómo lo mido, Tichel? A ver, a ver. Yo tengo por acá el mío. El mío no mide 60. No mide. ¿Cuánto mide? 600. ¿Dónde está mi transportador? Tengo por acá. Aquí está. Lo estoy poniendo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No sé cómo medirlo. Listo, profesor, al rescate. Ahí va. Listo. Agarras en un vértice y... ¿El transportador? Sí mide 60. Mira, campeón. ¿Se ve? Fácil. ¿Se ve? Se ve un poquito borrón. Echel, es fácil medir. Ah, sí, sí, sí mide, sí mide. Ahora del otro lado, del otro vértice, pones el puntito del centro, lo encajas justo con la línea horizontal y tiene que medir ahí en el 60, ¿no? Luego... Fácil. Arriba, arriba, arriba. El mío será de 62 con 63. ¿Cómo va a ser 62? ¿Ha estado mal el dibujo? ¿Cómo se va a ir para un lado? No hay forma. A ver, se entra bien ahí. Ahí está, mira, a ver. 60 exactitos. Ni siquiera estoy viendo, ¿ah? Solo lo estoy mostrando en la cámara y me sale a mí exactito 60. O sea, si es un triángulo equilátero. Una cosa maravillosa, ¿ah? ¿Cómo construir un triángulo equilátero sin usar transportador ni nada? Has usado tu compás. Ahora, yo te pregunto. Tú puedes... Ahorita el compás, bueno, 4 centímetros, profesor, fácil. Puede ser hasta de 10. Y si me piden de 50, si me piden de 10 metros, un triángulo equilátero gigante, quieren dibujar en la pista, agarras un pavilo, pues. Agarras un pavilo, mide 10 metros, trazas un segmento y luego amarras con un clavo y luego vas al otro extremo y corres así una circunferencia, ¿no? Un cuadrado. Luego sacas el clavo, lo pones en el otro lado y sacas de nuevo otra vuelta con tu pavilo. Y ya está. Unes la intersección, trazas nuevamente y tienes un triángulo gigante equilátero. Cualquiera que vaya a medirlo con su transportador se dará cuenta que mide 60 grados y además los lados son iguales. ¿Sí o no? Es una técnica. Muy bien. Ya está. Entonces ya aprendiste a construir tu triángulo equilátero. ¿Qué te parece? ¿Valió la pena quedarse cinco minutitos más? Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Escribimos por acá el número cuatro. Cuatro centímetros por acá. Cuatro centímetros por acá. Cuatro centímetros por acá. Se acabó el triángulo equilátero. Ahora viene uno más. Uno más. Acuérdate que siempre el triángulo equilátero tiene que medir 60 grados en cada uno de sus ángulos interiores. ¿Ya? Viene el triángulo. ¿Qué dice? Triángulo isósceles. Te piden que dibujes un triángulo isósceles. Uy, uy, uy. Lo voy a hacer yo rápidamente. Mira. Una manera de dibujar porque ya se nos acaba y tengo que entrar al otro salón. Tengo que recuperarme de otra clase. También no pude hacer con el otro salón del sexto grado que me tocaba. Mira. Trazas una línea. ¿Ya? Luego, trazas una perpendicular. Vamos a trazar con otro color. Ya me voy. Listo. Perpendicular. Mira. Y yo no está compartiendo. Ajá. Gracias, gracias. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Listo. Trazas una línea horizontal. Luego, trazas una perpendicular. ¿Correcto? Ya está. Perpendicular. ¿Qué significa? Profesor, que mide 90 grados. Esa línea con la otra, la intersección. ¿No? Esto mide 90 grados, ¿verdad? Perpendicular. Eso significa la palabra perpendicular. Ahora, vas a trazar desde el extremo de tu segmento horizontal hacia cualquier punto de esa línea perpendicular. A ver, cualquier punto, dijo el profesor, por acá, a ver, yo quiero por acá. Ahora, del otro extremo de la línea horizontal hacia ese mismo punto, mira, a ver, ¿qué se formó? Un triángulo, un triángulo isósceles. ¿Otra vez? Otro tamaño, profesor, claro que sí, mira, hasta arriba, lo más arriba que puedas, trazas otra línea y del otro extremo también vuelves a trazar otra línea. ¿Y qué formaste? ¿Un triángulo? Isósceles. Si quieres agarras, lo mides con tu regla. ¿También si deseas puedes hacer dos? También, si deseas, puedes hacer dos. Mides con tu regla, ¿listo? Y me dirán, me dirán igual, me dirán igual. Isósceles, se llama isósceles. Una técnica. Hay otra técnica también que también se puede dibujar de esta manera con el compás, mira, pones un punto aquí, trazas una semicircunferencia con tu compás y como esta medida es el radio y tú sabes que el radio siempre es el mismo, bueno, trazas otra vez otro radio, unes y estos dos, como son radio, formarán un triángulo isósceles. ¿Te das cuenta? Un ejemplo. Ya está, hemos terminado, campeones, no te quito más tiempo y espero que te haya gustado estas formas de aprender a dibujar un triángulo equilátero y un triángulo isósceles. Muy bien, ya hemos terminado por el día de hoy y recuperamos nuestra casa. Chau, chau. Nos vemos a la próxima semana. Chau, chau. Te escucho, te escucho.